hola amigos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo soy maría y hoy te traigo los cinco pecados capitales del ritualista bueno pues hoy te traigo los cinco pecados capitales del ritualista y es que son muy importantes no son los únicos que hay pero son los básicos y que más de uno de los que me comentáis aquí abajo en vídeos anteriores y gente que no le funciona algunas cosas incluso ya digo yo siempre he probado todos los hechizos que veis aquí en mi canal todos están probados y verificados y funcionan 100% si se hacen correctamente más de uno no le funciona porque ha pecado con uno de ellos así que vamos con el primero el primer pecado capital hacer un ritual a ciegas y hacer un ritual a ciegas a qué me refiero hacer un ritual sin saber si tienes negatividad si tienes brujería si alguien te está echando algo si alguien te quiere mal si tiene envidia si te tiene algo si tienes estar si estás bien o tienes algo necesitas saber primero tu estado hacer un chequeo antes como ir al médico vas al médico y antes de mandarte nada te chequea te mira a ver qué tal tienes los pulmones el corazón el oído la vista te mira todo y luego te manda las cosas pues esto es igual no puedes hacer un ritual porque tengo un problema he visto este hechizo me lo hago ahora mismo para mí tienes que mirar de dónde viene la raíz de tu problema y dependiendo de dónde venga entonces será el hechizo que hagas por eso un hechizo no vale para todo el mundo y cómo se ve eso con el tarot por eso siempre recomiendo que antes de hacer un hechizo o cualquier otra cosa mis clientas vienen a mí precisamente para eso maría a ver no todo el mundo quiere un hechizo pero la mayoría maría a ver me está pasando esto qué pasa de dónde viene chequea me mírame con el tarot mírame espiritualmente mírame a ver si hay alguien alrededor que me está chafando o cualquier otra cosa yo la veo y entonces luego le recito las cosas ese sería el primer pecado capital no hagas un ritual sin antes mirarte bien con el tarot segundo pecado capital no contar con los cuatro elementos y añado medio pecado más hacerlo en cualquier sitio yo voy a sonar muy madre o muy típico o muy te lo dije o mi algo así pero aún así lo voy a decir hay mucha gente que hace rituales hechizos o cosas mágicas allá donde le pille que le pilla la cocina en la cocina que aquí tengo un hueco en el salón en el salón que tengo un hueco en el baño en el baño para mi horrorización porque en el baño no se pueden hacer hechizos nunca never jamás llame nunca 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 no es un sitio para hacer algo simplemente para limpiarse es una sitio de aseo personal no se hacen rituales en el baño y la otra parte que te decía es no contar con los cuatro elementos los cuatro elementos ya sabéis que son tierra aire fuego y agua y los necesitas para dotar de poder aparte del tuyo pero todas más de poder cuentas con esos elementos si no los tienes pues ya veremos cómo lo hacemos entonces me preguntáis mucho que si para todas las cosas todo lo que veis aquí los rituales y los hechizos y demás o sea yo no siempre vuelvo a decirlo porque ya doy por hecho que ya lo sabéis pero siempre ante cualquier ritual cuatro elementos presentes pecado capital número tres y este me entra una risa siempre porque es algo que os pasa muchísimo o por lo menos a las que gente que me comentáis os pasa muchísimo porque es que me lo ponéis mucho no y es cambiar de ingredientes como el que se cambia de calcetín ya sé que son graciosas también me hace gracia porque es así a ver tú piensa vale vas a hacer una receta de cocina y ya sabemos que en una receta de cocina pues siempre no podemos tener a mano alguna de las cosas y decimos bueno pues la cambiamos y tal pero es que esa receta no va a salir nunca igual que la original nunca y que va a repercutir que en una receta de cocina te cambies un ingrediente o dos o todos pues que vas a tener un sabor de boca más o menos a tu gusto en los próximos 20 minutos después de la comida o lo mismo una indigestión pero en magia se modifica mucho más entonces es muy importante que no andemos cambiando porque es que a ver el último que recuerdo recuerdo un cliente que me llamó para consulta y que había hecho un uno de los rituales que tengo por aquí que era el de el de congelar a una persona que os lo dejaré por aquí en las tarjetitas de aquí arriba y me dice no es que yo no tenía los ingredientes es que le puse pimentón dulce ala pues venga ponlo lo que tengas en la cocina echar un poquito de sal y todo lo que haga falta un poquito de nuez moscada no te cargas el ritual es preferible no hacer ninguno hacerlo mal espérate que lo tengas bien y entonces vas y lo haces ya está pero no cambiamos los ingredientes porque realmente aconsejo suplir un ingrediente con otro cuando hay un ingrediente que es muy parecido o cuando el ingrediente usado para ese fin no tiene una importancia de lo más elevada en el ritual porque la tienen otros ingredientes pero si no no lo recomiendo cambiar nunca pecado capital número 4 no poner la intención correcta mucha gente a ver seguramente a todos nos habrá pasado en un momento no a ver si escudriño un poquito ahí tu interior no has hecho alguna vez un ritual para el dinero y luego pasado el tiempo y no ha pasado nada y te has venido abajo seguro que si no pues resulta al que le haya tocado perfecto pero al que no resulta que ese estado en el que tú te conviertes cuando no salen las cosas o en el tiempo que tú lo esperabas te vienes abajo erróneo ahí tienes el fallo fallo por una parte y luego por la otra tampoco tienes que hacer un ritual ni con ira ni con venganza ni con rabia ni con odio ni con nada de lo que suene malamente siempre tienes que hacer un ritual con tu estado neutral presente ni más allá ni más acá neutral como suiza neutro el no hacer rituales con la actitud correcta te va a dejar un ritual que va a ser un churro así de claro te lo digo aunque le pongas todos los ingredientes bien que todos los elementos que todo lo que tú quieras ponerle y que esté perfecto pues ya te faltará esa intención como tu intención esté malamente y no estoy hablando solo insisto de la intención que tú le pongas al ritual en plan voy a hacer un ritual para ayudar a alguien por ejemplo que no tiene nada de ira ni de nada malo no pero imagínate que tú estás mal no estás bien en ese momento y sobre todo imagínate de que hay mucha gente y te puedo dar fe de que eso ocurre y seguirá ocurriendo por desgracia ocurre hoy día y va a seguir ocurriendo mucho tiempo es que mucha gente hace un ritual sin creer en la magia esto no me va a funcionar pero yo lo voy a hacer de todas formas no no a eso me refiero con la actitud también vale porque es que al final lo que vas a provocar es que no te salga nada de lo que haces te vengas abajo y al final pierdas tiempo y no te valga para nada y pecado mortal número 5 y digo que es mortal porque realmente casi que lo es y es hacer rituales como el que coge un puñado de caramelo si se lo mete en la boca por favor demos tiempo a que los rituales hagan efecto de su sus frutos necesita a veces un poquito más de maduración otros menos depende de la situación de la persona como he dicho antes hay que chequear la forma y el estado la situación de la persona tiene algo si no tiene o sea todo y eso contando con que no haya hecho el ritual malamente es que aquí son muchísimas cosas a tener en cuenta no es tan sencillo no es hacer un ritual ya lo hice y punto ya está no es un mundo créeme que no es tan sencillo es sencillo pero no lo es porque lleva muchísimas cosas entonces no puedes hacer rituales ahora uno después otro mañana al otro mañana al otro y sobre todo para la misma cosa si es para otra cosa distinta todavía pero si es para la misma cosa no sé que me vais a decir una cosa tengo un pequeño inciso que decir con ello y es que por ejemplo hay unos hechizos o mini rituales que yo doy que pueden ser para el dinero pero que no son como rituales en sí puede ser un amuleto o lo que sea a ver que tú lleves un amuleto no está contraindicado con que haga un son hechizo es simplemente un plus que a ti te gusta ese amuleto lo quieres llevar y ya vale ahí en este caso estaría bien pero en el resto por favor no te pongas a hacer hechizos como si no hubiera mañana porque es que entonces esto cargas la situación y al final explota y al final no sale nada vale y bueno pues estos han sido de los cinco pecados capitales has pecado en alguno está seguro o segura cuéntamelo aquí abajo a ver cuál de ellos has pecado alguna vez o casi todos espero que no uno y cuéntame a ver si te han gustado este vídeo así que te han parecido estos cinco pecados capitales porque realmente son los que son hay más pero estos son los más importantes que yo creo y como siempre déjame un like pulgares para arriba aquí debajo suscríbete si todavía no lo has hecho y te espero en el próximo vídeo